Gloria a Dios, Gloria a Dios Que bueno el Señor Señores, gracias, bendiciones Presentar un niño, un hijo al Señor es una bendición, es un privilegio Y la presentación del niño se llama presentación Pero en la Biblia la llama que presentaban los niños Y la razón por la que lo presentaban Era para que el ministro, los ministros encargados en ese momento Declararan una palabra de bendición sobre esa criatura Y los padres entendían que las palabras que decretaban los ministros Sobre esa criatura, así se iba a cumplir Así se hizo con Jesús, ahí se hizo con Moisés Con Juan Bautista, con Samuel Todos los niños y niñas que fueron presentados Los ministros declaraban una palabra sobre ella Al igual que vamos a declarar hoy una palabra sobre Rosalia Vigaila Los testigos y al junto de los padres El compromiso al pasar a presentar una niña delante de Dios Es como la niña o niño es inocente e inofensivo Ellos tienen una pequeña, ellos son una pequeña copa, un vaso Sin nada dentro, sin nada Sin maldad, sin nada, sin nada dentro Entonces los testigos pasan al frente Comprometiéndose delante de la congregación y delante de Dios De vigilar para llenar ese vaso que está vacío La identidad que esa niña va a tener Va a depender de la identidad que ustedes le digan que Ustedes son los responsables Y aún ellos vigilar por eso De darle la identidad sagrada que dice la palabra de Dios Las palabras que vamos a declarar sobre ella hoy Se van a cumplir Ustedes son los responsables de recordarle a ella Lo que se le declaró y lo que ella es Que ella no será lo que la gente diga Sino lo que Dios dice que Entonces con ustedes pasar al frente Se están comprometiendo delante de Dios Delante de estos testigos y de esta congregación A mantener la palabra que se le va a declarar A Rosalia Vilgaita Várez en el día de hoy Le bendecimos a ustedes por este préstamo Dios los ha tomado a ustedes solamente como vaso Como instrumento para que esta niña venga al mundo Hay una identidad que está dentro de ella Que ustedes son los responsables de ayudar A que esa identidad crezca Ustedes son los papás de la parte física Dios es el padre de la parte espiritual Así que nosotros le felicitamos porque Dios se la prestó Y un día es posible que ustedes se hagan millonarios Y se hagan más profesionales que los que son Dios no le va a preguntar mucho por su millón Y le va a preguntar por ella ¿Qué pasa con lo que yo le presté? ¿Qué tal de Abigail que se la presté un día? ¿Qué le enseñaron? Así que con un amén Ustedes se comprometen a ayudar a Abigail A que sigan los caminos del Señor Seguro que sí Soy experto ya que hagamos el niño Qué belleza Señor Qué belleza Creo que hasta se está sonriendo Aleluya Pueden los que están tomando la foto Pueden interrumpir su vida aquí arriba No hay problema Pueden hacerlo Tienen toda la libertad Para que tomen la mejor toma De la fotografía Rosalía Abigail Tavares Te presento a Dios el Padre A Dios el Hijo Y a Dios el Espíritu Santo Que el Señor Dios Todopoderoso Te bendiga y te guarde Que Dios alce sobre ti su rostro Que tenga de ti misericordia Y ponga en ti su paz Reclamamos y pedimos Ante Dios Todopoderoso Declaramos que será Una niña de bendición Para tus padres Para tu familia Y para la sociedad Declaramos que eres una líder influyente Que va a influir En personas Amigos conocidos Y hasta personas Que nunca te conocerán de cerca Y físicamente va a influir en ello Declaramos que será una joven Una niña Una adulta cristiana Una hija de Dios Servidera de Dios Todopoderoso Y que tu boca será Para proclamar La grandeza del Señor Declaramos que la salud de Dios Se apodera sobre tu cuerpo Y te libra de las enfermedades Que hacen estrago en la infancia En el nombre de Jesús Te declaramos bajo la unción De la gracia Del amor De la belleza Del poder Y la protección De Dios Amén Gloria a Dios Dios Aleluya Gloria a Dios Dios Es bueno Gracias Pueden sentarse Dios Es maravilloso Antes de pasar a la palabra Vamos a declarar A pasar a nuestro hermano Richard De la Rosa Que va a encargarse De terminar esta partecita Y después vamos a estar Oyendo palabra de Dios Gloria a Dios Amén Me dicen que Tommy se casa Y que a Tommy le dicen El óxido Vive pegado De la De la pesa Si hombre está El hierro que está Que bendición Eso me lo dijo Calé Que no se sepa Mis hermanos Las hojas De la dirección Del parque Estarán con Lujeres En las puertas El que la quiera solicitar Ahí está la dirección Están los números de mesa Y está todo por ahí Otra cosa que se me pasó Fue que el miércoles Tenemos una actividad Con todas las personas Que deseen participar En el grupo de danza A las seis De la tarde Estará aquí Génesis Puede Levantar la mano Génesis Está por ahí Con ella Vienen El miércoles A las seis Vamos a dar Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Eso me recuerda Siempre a mi hermano Bienvenido Él voceaba Pero voceaba Aunque no tuviera Cinco centavos Pero Mi hermano La intención Del corazón Es lo que vale Dios me ha puesto Esta palabra Recuerda Si tenemos Los sobre amarillos Los de diezmos Y las ofrendas Vamos a estar leyendo En el libro De los hechos De los apóstoles Capítulo cinco Capítulo cinco Vamos a estar leyendo Del uno Al cuatro Gloria A Dios Que bendición Ven a mi hermana Lizete Dios puso esta palabra En mi corazón Este No voy a abundar Mucho sobre ella Pero la voy a dar Porque Dios Me ministro con ella Y lo que queremos Es Sanar el corazón Porque no Antes de leerla Quiero decirle No depende De la ofrenda Ni del diezmo Que usted dé Porque vamos a estar Leyendo lo que Sucede Cuando su corazón No es lo que usted Tenga en la mano Cuando su corazón Está algo Fuera de Bendición La palabra En el nombre del Padre En el nombre del Espíritu Santo Amén Pero cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira Su mujer Vendió una heredad Y sustrajo del precio Sabiéndolo también Su mujer Y trayendo solo Que dice Una parte La puso a los pies De los apóstoles Y dijo Y dijo Pedro Ananías Tengan cuidado con esto Mi hermano ¿Por qué llenó Satanás Tu corazón Para que mintiese Al Espíritu Santo Y sustrajese Del precio De la heredad Satanás Metió eso En su corazón Y Cuando se habla De dar Yo cuando una persona Se convierte Lo menos que le hablo De dar Porque eso es lo único Lo último Que la persona Entrega Pero La palabra Especifica aquí Que Satanás Puso en su corazón Lo que queremos Que el corazón Sea Sanado Dice la palabra Que dé Como propuso En su corazón No con tristeza Tampoco por necesidad Porque Dios Amal Te damos Te damos Gracias Señor Te presentamos Oh Dios Nuestro corazón Para ofrendar Para diezmar Incluso para los Sobres amarillos Padre Amado Te rogamos Oh Dios Que ponga un corazón Conforme a tu voluntad Limpia Señor Llena Mira Atamos todo Devorador Señor De la finanza Que quieran Intervenir Señor Con los hermanos Lo dejamos Sin efecto Padre Amado Señor provee Buenos trabajos Señor Aumento Padre Para que abunde En ellos La buena gracia En el nombre De Jesús Amén Llegó el Quitapena Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor Me dio un gozo Lo que yo quiero Es alabar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor Me dio un gozo Que me pone los pies a bailar A la hermana Doña Y en la capital Que el Señor Le da un gozo Y la fiesta Ya va a empezar Dile a mamá sana Que salga a predicar Que el Señor Le da un gozo Que le pone los pies a bailar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Ay caramba Que el Señor Me dio un gozo Lo que yo quiero Es alabar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor Me dio un gozo Que me pone los pies a bailar Me dile a Jorgito Vaya a Nueva York Que este gozo Se pega Y le alegra Su corazón Es como aspirina Yo lo comprobé El Señor Quita pena Pero no es por vista Es por fe Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor Me dio un gozo Lo que yo quiero Es alabar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que el Señor Me dio un gozo Que me pone los pies a bailar Imagínate un gozo Un gozo Un gozo Que te pone los pies a bailar Y repíteme el gozo Un gozo Un gozo Dios es bueno Gloria a Dios para siempre Vamos a celebrar Que Dios nos dio un corazón Así que vamos a celebrar Quiero anunciar Que hay una Yo iba a traer La información Pero no puedo traerla Pero no sé si algunos de ustedes Han recibido un E-mail por internet Bueno, sí E-mail por internet Por supuesto Donde se avisa Que tengan cuenta Cuando salen en la noche Si hay un carro Que no tiene luz Un carro Que va por la calle Con la luz apagada Se está anunciando Hasta donde fui informado Creo que De la policía Que por favor No le den luz Para que prendan la luz Por favor Si ven un carro Que está Guiando sin luz No le den luz Para que encienda la luz Porque fácilmente Le pueden disparar Hay una Así que por favor Si usted anda en la calle De noche Y ve un carro sin luz No le haga seña Que no tiene luz Porque si le hace seña Puede Enfrentarse con dos O tres disparos Porque parece que hay una Creo que hay una ganga Que se está iniciando Con esa Con esa estrategia Y parece que la policía Descubrió Y está mandando ciertos Hasta donde Tengo informado Ok Este Yo no recibí el email Por lo tanto Yo no digo como oficial Pero por si acaso Por si acaso Que él se dé cuenta Que anda sin luz No se lo diga usted ¿Estamos claros? Así que Dios Es bueno Hay una palabra De Dios Para ustedes Y para mí En el día De hoy Y no una palabra Pequeña Como una pequeña Llovizna Que está cayendo afuera Sino una palabra De excelencia Pronto Antes de Traer la palabra Vamos a estar Con cámaras En diferentes lugares Ya fuera del templo Para que se grave Cualquier movimiento Que se haga Alrededor del templo Así se le Ustedes saben Que nos rompieron La puerta En este En otro día Ayer se vio Un letrero Hay una puerta Que decía Estas gente son mala Ustedes no son malos ¿Verdad que no? Ustedes son gente buena ¿Cómo se le ocurre A alguien Poner un letrero Allá al frente Y diga Estas gente Son gente mala Entonces Por si acaso El enemigo Está tratando De Vamos ya Ya estamos Prácticamente Reunidos Con el comité De finanzas Prácticamente Para Para poner Cámara De este lado Al frente Y de este lado Queremos ya hacerlo Entre esta semana Y la otra Que haya cámara Grabando 24 horas Del día Así que si René Está intentando Poner el letrero Ay chichi Ya va a quedar ahí Agarrado Hermanos Yo creo Dije en día pasado Y voy a repetir Esto antes De entregar Al predicador Textualmente Dije Que las hormigas Hablan Y los elefantes Y la gallina Se hablan Yo no lo entiendo Porque no soy gallina Ni elefante Ni hormiga Pero si yo fuera hormiga Yo entendiera La voz De las hormigas Muy pocas veces Dios ha hablado A través de animales Una vez Le habló a un hombre A través de una burra De una mula A Pedro Le habló Pero como una señal A través De un gallo Que cuando cantara El gallo No que el gallo Habló Pero como señal A Dan y a Eva Le habló A través de una serpiente Pocas veces Pero Dios Habla hoy A través de seres humanos A los seres humanos Así que si usted quiere Oír la voz de Dios Vamos a escucharla En este día A través de un joven Un hombre De Dios Que ama al Señor Que ama a Dios Que sirve a Dios Y que es un buen cristiano De eso Yo puedo dar testimonio Desde que lo conozco Hasta el día de hoy Me refiero A nuestro hermano Ezra Inirio Que tiene la palabra De Dios Para nosotros En el día de hoy Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Que bueno Para mi siempre Es un privilegio El estar aquí Dando la palabra Y es un reto Y es un reto grande Pero gloria a Dios Por todo ¿Quiénes están aquí? Amén ¿Quiénes están aquí de nuevo? Quisiera Dar la bienvenida A aquellos que están Por primera o segunda vez Una vez más Y aquellos que están Viendo por el internet En cualquier parte del mundo Mucha bendición Para su vida Y para su familia Amén Quisiera que nos pongamos Sobre nuestros pies Y agarremos nuestra Biblia Y a la cuenta de tres Si todos No la sabemos Digamos nuestra declaración Amén Pero dígala Como que De verdad Usted la está diciendo ¿Ok? Así es como De verdad Háblese a usted mismo A la una A las dos Y a las tres Esta es mi Biblia Yo soy lo que ella dice que soy Yo tengo lo que ella dice que tengo Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer Hoy se me enseñará la palabra de Dios Confieso humildemente Que mi mente está alerta Mi corazón es receptivo Seré el mismo Estoy a punto de recibir La indestructible La incorruptible Y eterna semilla De la palabra de Dios Yo nunca Nunca Pero nunca Seré el mismo Seré mejor En el nombre de Jesús Amén Buscamos en nuestra Biblia En Ezequiel 37 Y quisiera que hablemos De una historia Que muchos conocemos Y vamos a interpretarla Un poquito diferente Algunas cosas Que el Señor me impactó Cuando leía la historia Y entonces quisiéramos Que todos Pasemos por ahí Ezequiel 37 Desde el 1 Hasta el 10 Cuando lo tengan Pueden decir amén Y si todavía no lo tienen Me dicen Dame un momento Ya esperó un momento Y entonces Te lo encuentro Amén Ok 37 Empezamos en el versículo 1 Y dice La mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó En el espíritu De Jehová Y me puso En medio de un valle Que estaba lleno De huesos Y me hizo pasar Acerca de ellos Por todo el derredor Y aquí Que eran muchísimos Sobre la faz De la tierra O sobre la faz Del campo Y por sí Y a propósito Secos En gran manera Y me dijo Hijo de hombre Vivirán esos huesos Señor Jehová Tú lo sabes El versículo 4 dice Me dijo entonces Profetiza Si profetiza Sobre esos huesos Y dile huesos secos Oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová El Señor A estos huesos He aquí Hago entrar espíritu En vosotros Y viviréis Y pondré tendones Sobre vosotros Y haré subir Sobre vosotros Carne Os cubriré de piel Y pondré Sobre vosotros Espíritu Y viviréis Y sabréis Que yo soy Jehová Profeticé pues Como me fue mandado Y hubo un ruido Mientras profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos Se untaron Con cada hueso Hueso con cada hueso Y miré aquí Tendones Sobre ellos La carne subió La piel Cubrió por encima De ellos Pero había en ellos No había en ellos Espíritu Y me dijo Profetiza al Espíritu Profetiza Hijo de hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová El Señor Espíritu Vende los cuatro vientos Sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé Como me habían mandado Entró Espíritu En ellos Vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Sobre sus pies Un ejército Grande En extremo No podemos sentar Y podemos entrar En materia Como dicen por ahí Sin duda Estamos viviendo En unos momentos Un poquito Críticos Un poquito Alarmantes Si podemos Si alguno de ustedes Ve noticias Puede darse cuenta De las tantas cosas Que están sucediendo Si o no Si de las noticias Que escuchamos Sacamos una positiva Es un poquito Incómodo No hay Porque todo lo que Estamos oyendo Es negativo Donde quiera Eso es alarmante La gente está En un corre-corre En un zozobro de vida Porque no sabe Que va a pasar De aquí a dos Tres años Las cosas están Empeorando más y más Cada día que pasa Mientras más trabajan Más afanes Más luchan Más esto Más enfermedades Más problemas Menos soluciones Menos estrategias De trabajo Más guerras Más de todas las cosas Al extremo Obviamente la Biblia Habla de todo eso Y podemos confirmar De que estamos viviendo Tiempos proféticos ¿Verdad? Si tiempos proféticos Y entonces en este día Yo quisiera hablar A la iglesia Bajo el tema Iglesia despierta Y quiero que se lo diga Al que está a su lado Así como Iglesia despierta De nuevo Como que si están Como que si están durmiendo ¡Ey! Despierta Hubo una promesa Hace muchos años atrás Que decía que En los postreros días El Espíritu del Señor Se derramaría Sobre toda carne Y los jóvenes Verán visiones Y los ancianos Soñarán sueños Y los niños Empezarán a profetizar Y así, así, así Asado Y entonces En donde quiera En todas las iglesias En todos los ministerios En todos los lugares Estamos oyendo De algo de que Una gloria de Dios viene Un espíritu santo viene Un fuego de Dios viene Se avecina algo Sobrenatural Sobre la iglesia cristiana En todos los lugares En todos los lugares Que usted puede escuchar En la radio En la televisión En los mensajes Por la adoración Por todos los sitios Una gloria de Dios viene Se suena Suena una lluvia Viene el fuego Viene esto Viene lo otro Gloria a Dios Por todas esas cosas Pero yo quiero decir Iglesia despierta Todo En todas las iglesias Está ese mismo sonar Esa misma cosa Ezequiel Hablemos un poco De Ezequiel De Ezequiel No conocemos mucho Solamente de lo que se dice En el libro de Ezequiel Pero desde el 1 Desde el capítulo 1 Al capítulo 24 Se narra O se viene narrando Todo lo que va a acontecer Con el pueblo de Israel Porque en aquel entonces El pueblo de Israel Estaba cometiendo Muchas cosas En contra de Dios Y entonces Le venían muchas cosas Y Ezequiel Empezó Era el profeta En ese momento Y Dios Empezó a utilizarlo Desde el capítulo 1 Al 24 Y Ezequiel Empezó a vivir Esas cosas Profetizadas Por medio de él Por medio de Jehová Por medio de su boca De las cosas Que iban a sobrevenir Sobre el pueblo de Israel Iban a venir cosas malas Iban a venir un montón De cosas Y Ezequiel Humanamente Diciendo todas esas cosas Me imagino yo El papel de Ezequiel En ese momento No sabía yo Que Ezequiel Tenía una esposa Eso es algo Que yo no sabía Tenía una esposa Y sobre los profetas Cuando uno ve Los profetas en la Biblia No aparece eso De que un profeta Tenía una esposa Jeremia Yo no supe Yo no sabía O Eliseo O Elías O algo así Pero Ezequiel Si tenía esposa Y cuando ya Ezequiel Había profetizado Todo lo que iba a venir Sobre el pueblo de Israel Negativo Toda la cosa Toda la cosa En el capítulo 24 Ya como que Él ha profetizado todo Entonces Dios le dice A Ezequiel Yo te voy a quitar Lo que ama tu corazón Que a tu esposa Para ponerla como señal Con el pueblo de Israel Para que el pueblo de Israel Entienda Que eso mismo Le va a acontecer a ellos Las personas que ellos quieren Los hijos Las cosas que ellos anhelan Dios se las va a quitar Para que ellos entiendan De que Dios Se aproxima a hacer cosas Grandes sobre ellos Y entonces ellos no Pero eso le está diciendo A Ezequiel Entonces Ezequiel Yo te voy a quitar La esposa tuya Wow Ok Espérate Entonces Pero no me llores No me guardes lutos No te pongas ropa De nada de eso Va a suceder Así Rápido Y yo quiero que tú Se lo profetices Al pueblo de Israel Wow Que fuerte Y entonces Se lo está profetizando Y dice Miren Esto está sucediendo Y el pueblo de Israel Supo Que le quitaron la esposa Se murió Ezequiel No está guardando luto No está llorando No nada El pueblo de Israel Se asombra ¿Y qué? ¿Qué es lo que tú quieres Que nosotros entendamos Por tu manera de actuar En esta situación? Entonces ahí empieza A profetizar Así mismo deben de actuar Ustedes Cuando Dios le quite a ustedes Lo que me quitó a mí Sus hijos Sus hombres Sus mujeres Cosas así Todas esas cosas Van a pasar Desde el capítulo 25 Hasta el 48 Empieza entonces El Señor A profetizar La restauración En el pueblo de Israel Las cosas grandes Que vienen El mover de Dios Todas las cosas Que vienen Ezequiel Está transicionando Humanamente Todas las profecías Negativas Y encima de eso Ya no tiene esposa Todas las cosas Para ser una enseñanza En el pueblo de Israel En el capítulo 37 Entonces dice El Señor Me llevó en el espíritu En un valle de huesos secos Ajá Me matan a la esposa He profetizado Todas las cosas Ahora estoy en un valle de huesos secos ¿Qué hago? ¿En qué me encuentro ahora? Dice Yo paseé por el valle Anduve por ahí Estuve entre los huesos Y de verdad Eran huesos Y de verdad Que eran secos En gran manera O sea Hizo una acentuación En eso No dijo Eran secos Y a propósito Y por cierto Secos en gran manera Pólvora No había esperanza No nada Cuando hablamos de huesos Estamos hablando de carabelas Humanas Cráneos Brazos Para que se lo puedan imaginar Yo quería ponerlo aquí Un esqueleto Para que podamos interpretar Porque muchas veces lo leemos Ah un valle de huesos secos Ajá No es tan fácil Después de profetizar Todas las cosas negativas Y ahora estoy en el valle De huesos secos Por medio del espíritu Dice el Señor A ese quiero Eh ¿Vivirán estos huesos? Bueno Yo he profetizado Muchas cosas malas Me ha quitado mi esposa Señor Tú lo sabes Si el Señor En ese momento Yo fuera a ese quiero Y me lo pregunta a mí Yo digo Bueno Eso está duro No cree Yo no sé Tú eres Dios Pero Está fuerte la situación Ese quien dice Bueno Señor Tú lo sabes El Señor no le dice Si sí o no van a vivir Le dice Profetiza En otras palabras Provócalo a ver Provócame A ver si van a vivir Los huesos Di la palabra Suelta Profetízalo En el valle de huesos secos Se puede interpretar Como nuestra vida Quizás espiritual O en nuestras familias O en nuestras finanzas Quizás esté Así mismo de seco Este Ya que no haya esperanza Que ya no encuentran Ninguna solución Para nada Esté con la cabeza Aquí Venimos a la iglesia No es que no estamos Viniendo a la iglesia Venimos a la iglesia Estamos recibiendo Un fuego de Dios Pero las finanzas Quizás siguen igual La sanidad Que queremos recibir Quizás no ha sucedido Los milagros Que estamos Quizás todavía No han sucedido Y entonces uno se pregunta Pero ¿Qué sucede En ese momento? Entonces Dios le dice A usted Profetízalo A ver Provócalo A ver A veces pensamos Que va a venir La gloria Va a venir El fuego Pero va a venir A ver si va a venir Cuando yo era En Santo Domingo Había algo Que se llamaba Exploradores del Rey En inglés Se llama como Roger Rangers Creo que es Y ellos tienen Un eslogan Y el eslogan De ellos Es preparado Y fui a algunos De campamentos De ellos Y el campamento De ellos No es un hotel No es una cabaña No es una cosa Con duchas O cosas así Es un valle Gramas Tierra Piedra Ahí Y entonces Para tú crear El campamento Tú tenías que crear El campamento Crear El cuarto de herramienta A palo Y soga Crear el toile A palo Y soga Crear la cama En muchas calpas Crear la cocina Y cosas así Todo había que Precrearlo Hacerlo Entonces Ezequiel se encuentra En un valle Andando Profeta de todo Un tiempo Ha transicionado Todas las cosas Y todo eso Y se encuentra En el valle De huesos secos Bueno Tú lo sabes Profetízalo Dale Profetízalo Háblale Provoca A ver si va a suceder algo Cuando yo menciono Que hay una gloria de Dios Que se aproxima Si no hay uno o dos Que se propongan A que la gloria de Dios Venga No va a venir No va a venir Si no hay alguien Por ejemplo Uno en esos campamentos Allá En el ejemplo En esos campamentos Allá Uno tenía frío Pero si uno No hacía La fogata O el fuego Y se ponía A prenderlo Aguantaba su frío Ahí Entonces Yo lo que estoy Entendiendo Por el medio Del valle De huesos secos A Ezequiel El Señor No le está diciendo Si van a vivir Los huesos O no No van a vivir Los huesos Solamente le está Haciendo una asignación Profetízale Provócalo A ver si van a vivir Di la palabra Háblale a eso A ver si van a vivir Moisés Quiso ver la gloria De Dios Y dice Ven yo quiero ver Tu gloria Y el Señor Le dice Ah allí hay una roca Un lugar Encima de una roca Métete allá Y cuando pase mi gloria Te meten la brecha Y por ahí Tú me vas a ver Si Moisés No hubiera ido A ese lugar Se mete en la brecha La gloria de Dios Pasa y él no lo puede ver Pero hay que hacer Algo para hacerlo Me están siguiendo Entonces Ezequiel le dijeron Profetízale a ver Si las finanzas Están Dañadas Un poquito secas O lo que sea Profetízale a ver Si la gloria de Dios No se mete en la finanza Si la sanidad Todavía no ha llegado Que si o que Provoca a ver Si la gloria de Dios No se mete en esa sanidad Provoca a ver Si los hijos tuyos No vienen al evangelio Si tú lo provocas A ver si no A ver si no van a venir La Biblia dice Que hubieron varias cosas Hubieron varias cosas Por ejemplo En el tiempo de Samuel Y Elí La palabra del Señor Escaciaba Decía Escaciaba No porque no había profeta Había profeta Elí era el profeta En ese entonces Pero había un comportamiento Un estilo de vida Que Elí llevaba Y sus hijos Y su familia Que eso secó La palabra en ese momento No había visión Y el Señor Llama a Samuel Y le dice Hay algo grande Que voy a hacer en Israel Que los oídos Que lo van a oír Lo van a retumbar Y el capítulo Empieza hablando De que Ah no La palabra del Señor Estaba seca Entonces El Señor Necesitó de Samuel Llamó a Samuel Porque Samuel Estaba todo el tiempo En el templo Orando Buscando la presencia De Dios Provocando Las cosas grandes Que el Señor decía Entonces Elí se le acercó A Samuel Y le dijo ¿Qué te dijo el Señor Cuando te llamó? ¿Qué fue lo que te dijo? Y no me oculte nada Entonces Samuel Empezó a decirle Bueno El Señor me dijo Que tú Tu familia Van a pasar por esto Por aquello Por lo otro Por aquello Por lo otro Por aquello Elí No dejó de ser profeta Era profeta Pero había secado La palabra Hay montones de cristianos Que son cristianos Pero el mover de Dios Se ha secado La presencia de Dios Se ha secado Y son cristianos No es que no van Para el cielo Pero no pueden Experimentar La gloria de Dios En su vida Pasó Samuel Pasó Moisés Por ahí Y Moisés Tuvo que provocarlo Samuel Tuvo que provocarlo Para que el Señor Lo usara También Hay un salmo Que a nosotros Nos encanta muchísimo Salmo 91 Que dice Que dice Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti no llegarán ¿A cuánto les gusta? Les encanta Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti no llegarán Pero es algo Como curioso Que en ese mismo capítulo En el versículo 1 El Señor Empieza hablando El que habite Al abrigo Del altísimo Entonces ¿Cómo van a caer Diez? ¿Cómo van a caer Diez mil? Habita Al abrigo Del altísimo Habita A ver Si no van a caer Diez mil Cuando vengan Contra ti Habita A ver Si no van a caer Diez mil Cuando vengan Contra ti Y no te tocarán No te tocarán Van a decir No es que no van a venir Van a venir Las características De los valles Cuando leemos los valles En la Biblia Decimos Que en los montes Todo el ejército Iba a los montes Y celebraba Celebraban todas las cosas allá Pero en los valles Era que se armaban las guerras Era que David Peleó con un Goliat En un valle Era que Elías Estaba en un valle Haciendo de sus huesos secos Todas las cosas Eso es un valle Es semejante a la iglesia De hoy en día Hoy Estamos en un monte Lleno de gozo El lunes El martes El miércoles El jueves Y el viernes Estamos en el valle De la vida Ahí Entonces ¿Cómo hacemos Para manifestar Lo que está allá arriba En el monte Que se manifieste Todos los días En nuestra vida Todos los días Hay que habitar Bajo el abrigo De la altitud Y morará Bajo la sombra De la omnipotencia Hay otro que nos encanta Este si nos encanta Dice Deuteronomio 28 7 Dice Jehová Derrotará a tus enemigos Que se levanten contra ti Porque Por un camino Vendrán contra ti Y por siete Huirán de ti ¿A cuánto? Wow Que bendición Pero en ese mismo capítulo En el primer versículo Dice El que escuche Atentamente La voz de Dios Y guarda Y pone por obra Mis mandamientos Entonces Entonces Viene aquí Viene aquí Dice Jehová Derrotará a tus enemigos Y por un camino Vendrán Y por siete Huirán Hay otro en Santiago En Santiago Este siete Si no lo sabemos Dice 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 Santiago 4 Resistirá el diablo Y huirá de vosotros Resístelo Y va a huir Pero Empieza el versículo Diciendo El versículo Empieza diciendo Someteos Pues A Dios Resistirá el diablo Y huirá de vosotros Pero ¿Por qué Se nos hace tan difícil Olvidarnos de la primera Parte de las cosas? ¿Por qué se nos hace Tan difícil El provocar las cosas Cuando suceden? ¿Por qué Como iglesia Del Señor? Por eso puse el tema Despierta iglesia Porque en este momento Tan crítico que hay Tan Astrofiante Las cosas tan negativas Sucediendo Tenemos grupos sabios Que se van a estar abriendo Pero no habrá una casa A ver si un grupo sabio No se va a abrir No No empieces a darte Tu palabra Como grupo sabio A ver si alguien No va a escuchar La palabra que tú tienes No vengas aquí Los miércoles O no vengas aquí Los domingos O no O no te pongas A trabajar para Dios A ver si es verdad Que las cosas tuyas Dios no se va a encargar De ella La Biblia dice No he visto un justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Pero hay que provocar eso Cuando habla de simiente Habla de su generación Cuando yo vengo aquí No yo no vengo Por mi solo Vengo por la generación De mis hijos Mis hijos Van a recibir beneficio Por mi entrega Que yo estoy dando aquí Los hijos suyos Los nietos suyos Los jóvenes Los hijos que ustedes Tienen dentro Que todavía no han salido Por esa generación Ustedes tienen que Comprometerse a Dios Si no nos comprometemos Si no Arrebatamos La Biblia dice Desde el tiempo de Juan Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencias Y se necesita De gente violenta Que arrebate eso Cuando habla del reino De los cielos Pensamos que Ah gloria a Dios Pero nuestra fe Está siendo cada día Golpeada Los valores Que nosotros tenemos Como familia Cada día son golpeados Las finanzas Son extremadamente Críticas y golpeadas Todo lo que nosotros Necesitamos Para seguir Fielmente al Señor Está siendo Ciertamente Golpeada Cada día de nuestra vida Y se necesita De gente Que se pare en dos pies Y diga Yo voy a arrebatar El reino de los cielos Yo voy a provocar Que la finanza Crezca en mi vida Yo voy a provocar Que la gloria de Dios Descienda en mi vida Yo voy a provocar Que mis hijos Vengan a la iglesia Voy a provocar Un mover de Dios Porque yo lo estoy Iniciando Yo lo estoy provocando Yo estoy haciendo algo Para que Dios Sea que cumpla Su propósito en mi vida Amén La primera parte Dice someteos Pues a Dios Entonces vamos a resistir Al diablo Y al claro Que va a huir de nosotros Si estamos sometidos Si estamos habitando Bajo la sombra Bajo el abrigo Del altísimo Vamos a recibir Los beneficios De la sombra Del omnipotente Por eso le dice El Señor Profetízalo Provócale Háblale Están secos Si No hay vida Si Provócalo Profetízale En cualquier Cualquiera sea su vida Visualícese Cualquiera sea su vida Cualquiera sea su estilo De vida Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sábado, domingo Quizás sea un valle Quizás no sea huesos Quizás sea finanza Quizás sea enfermedades Quizás sea dilemas Quizás sea dramas Quizás sea problemas En matrimonios Quizás sea problemas En hijos, padres O familias Quizás sea muchas cosas Que quizás nosotros No sabemos Ni tampoco Quizás los pastores saben Pero lo que estoy tratando De decir es Profetízale A ver Provoca algo Que Dios trastorne tu lugar Que Dios trastorne tu familia Con razón Cuando el Señor Iba hacia el cielo Le dijo a su discípulo No salgan de Samaria No salgan de ahí A predicar el Evangelio Hasta que no haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Por eso fue tan efectivo Tan apasionante El ver los testimonios De como Pedro Con su sombra Sanaba enfermos De como Pablo Hacía muchas cosas De como Juan Hacía un montón de cosas Me lo metían preso Eso no le hacía nada Seguían adorando a Dios Le lavan latigazos Lo torturaban Le hacían cosas físicas Pero quizás No nos hacen cosas físicas A nosotros Pero nos hacen cosas Que nos duelen a nosotros Finanzas Salud Familiar Montón de cosas Suceden Y se necesitan gente Que esté provocando La gloria de Dios Para que Dios pueda manifestar La solución Que nosotros tenemos Ezequiel está en el valle Y le dice Profetízalo Y dice que profetizó Y que Y oíme bien Huesos Así dice Y profetizaron Boom Y vamos a nosotros Nosotros Vamos Ustedes me van a ayudar también Vamos a experimentar Por medio de la tecnología De como Que fue lo que sucedió En ese momento Usted es Elía Y yo soy Elía Y a la cuenta de tres Nosotros Todos Vamos a decir Huesos secos Así dice Jehová Ok Estamos Ok Pero visualice Su situación Ok Visualice En la situación En la que cada uno De nosotros estamos Y usted a la cuenta de tres Con la autoridad de Dios Usted va a decir Huesos secos Así dice Jehová Ok Y el por medio de la tecnología Vamos a experimentar Lo que sucedió En ese momento Ok Estamos Estamos ready La tecnología allá atrás Chévere A la una A las dos A las tres Huesos secos Así dice Jehová Tarán Súbelo por favor Volumen Ruido Mucho Ok Lo vamos a hacer de nuevo Para experimentarlo mejor De nuevo Desde el principio Y Eduardo Dale volumen a eso Dale para allá Ok A la cuenta de tres De nuevo Ok A la una A las dos Y a las tres Huesos secos Así dice Jehová Volumen por favor Y ahí están los huesos Y los tendones Están por ahí En los huesos Y veo tendones Por la piel Y la piel Lo está corriendo Y así sucesivamente Y un ruido Y un cosa Pero decía Y no había espíritu En ellos Yo hice mi efecto Ya salió Ya salió Chévere Está bien Lo experimentamos un poco Ya tenemos un poco La visualización De qué fue lo que sucedió Y ve Visualícese usted En el valle De huesos secos Que usted vea Todos esos huesos Huesos con huesos Juntándose Recibiendo tendones Así Piel Cubriéndose y todo Y todo es un esqueleto Ya no es esqueleto Si no tiene piel Ojo y todo Yo fuera Ezequiel Eso fue Yo fuera Ezequiel Ya Ya eso para mí basta Ya ahí yo digo Ya Señor Ya hablaste Me voy Pero la Biblia dice La Biblia dice Que no había espíritu En ellos ¿Por qué no había espíritu En ellos? Que algo tan interesante Que ver tantas cosas Así suceder Una gloria tan grande Huesos Convertirse en piel En humano Y eso Y no había espíritu Sobre ellos Hoy día Hay muchos cristianos Que corremos De aquí para allá Muchos ministerios Grandes Grandes Fuertes Sobrios Como esos Cuerpos que vimos Pero están muertos No hay espíritu En ellos Y la gente Corre de aquí para allá Buscando los milagros Grandísimos Simulacros De milagros Cosas que suceden Que cuando Cuando usted Lo va a ver Como que Como que Wow 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 Y eso es Una fama Una cosa No estoy en contra De los milagros Estoy en contra De los simulacros De milagros Y todas las cosas Y la gente Por eso es Por eso es Que entonces Eso ha sido Una mala fama En la gente En la sociedad Donde vivimos Usted le dice a alguien Eh ¿Quieres que Ore por ti para que se sane? Y ellos le van a decir Sí, sí, sí Pero mira El Señor Que te va a sanar Él quiere establecer Una relación contigo Tú, tú quieres establecer Una relación con Dios No Lo voy a pensar Quiero que Ore por mí Por la sanidad Pero no quiero Relación con Él Entonces Todos esos Ministerios Grandes Enfocados En los milagros Pero se olvidan Del Dios De los milagros Se olvidan De que es lo que Está provocando El milagro Se olvidan Del Espíritu Que está ahí Y por eso Entonces Vemos que Hay cuerpos Grandes Sobrios Fuertes Eran esqueletos Vimos transformarse Pero estaban Sin Espíritu ¿Qué nos está enseñando El Señor En la historia? De que no nos baste Con simplemente Ver cosas O milagros físicos Sino que nos baste Con el soplo Aunque no haya soplo Del Espíritu Aunque Aunque las cosas Se trastornen Si no hay soplo No va a haber vida Vamos a ver A ver si Ponen lo del soplo A ver si hay ruido Si no yo lo hago Con el soplo También Exacto ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Profetizó Vio transformar Las cosas Pero no había espíritu Vino el soplo Y lo que estaba ahí Como un cuerpo fuerte O lo que sea Se convirtió En un ejército Entonces Entonces ¿Sabe? ¿Sabe? La Biblia habla La Biblia dice Que cuando Dios llamó a Moisés Y le dijo Ve a donde el faraón Y dile que Y tú le vas a hacer Algunas señales Tú vas a tirar un palo Ahí Y se va a convertir En serpiente Y eso va a ser Algunas cosas Que van a suceder Que tú a ver Que yo estoy contigo Moisés hizo eso mismo Tiró el palo Se convirtió en serpiente Habían unos adivinos Ahí Y una gente Que estaban del otro lado Tiraron un palo Y también se convirtió En serpiente Entonces Rudy hablaba La semana pasada Que esto es espiritual Muchas veces Pensamos Que las cosas Simplemente son físicas Pero hay un cuerpo espiritual Que está contrarrestando La iglesia de hoy día Y si la iglesia De hoy en día Solamente está enfocada En lo físico En hacer ademanes físicos No va a contrarrestar Ningún espíritu del mal El espíritu del mal Se le hace la contra Con el soplo Del espíritu santo La Biblia dice Que en el principio El génesis El espíritu santo Se movía sobre la faz De la tierra Y todo había desorden Pero había el espíritu De la palabra de Dios También el día Se experimentó el espíritu El soplo En el valle De los huesos secos Los huesos estaban secos Se convirtieron en humanos No había vida sobre ellos Pero vino el soplo Y se convirtió en vida Los discípulos Estaban ahí En el año de Pentecostés Y no salieron a predicar Hasta que el soplo Del espíritu santo No vino sobre ellos Y después de eso Entonces la iglesia Empezó a ser La iglesia diseñada de Dios Empezamos a verlo En hechos Empezamos a verlo Por todos los lugares Vino Pablo Un general Que estaba matando A todos los cristianos En ese momento Dándole latigazos Torturándole Haciendo de todo Iba hacia Damasco Hacia Damasco Y Señor Lo para y lo frena Y viene el espíritu santo Y trata sobre él Y el Pablo Que estaba agresivo Con la iglesia Que estaba Matando a todos los líderes Ahora viene a ser Un apasionado Por la iglesia Un apasionado Por el evangelio Y lo vemos En todas las cartas En Efesios Filipenses En Tesalonicenses En Corintios En todas las cosas Y usted lo ve diciendo La lucha No es contra carne Ni sangre Es contra todo principado De la tierra Desde el este Y tú veas a Pablo Haciendo Todo un sinnúmero De cosas Y a la iglesia De ese tiempo Todo un sinnúmero De cosas Porque Pablo Estaba apasionado Por lo espiritual Y la iglesia De hoy en día Nosotros Pensamos Que va a suceder Y va a suceder Hay que provocar Que sucedan las cosas Hay que empezar A hablarle a las cosas Hay que pararse Como una iglesia guerrera Y decir A ti te digo finanzas Tú no me perteneces A deuda Yo soy el hijo Del dueño Del oro Y de la plata Y yo sé Hay que trabajar Hay que ahorrar Hay que hacer Cosas, cosas Pero aunque hagamos Cosas humanas La finanza del cristiano Viene de lo espiritual La Biblia dice Busca el reino De Dios Y su justicia Y todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Vendrán por añadidura Vendrán por añadidura Yo concluyo Casi mente Diciendo De que Muchos ministerios Así como Moisés Experimentó Que otra gente Se hicieron la misma Maravilla Que ellos Que él hizo El palo Se convirtió Se pierna Y toda la cosa Pero algo raro Que no se narra De que los adivinos Que hicieron esas cosas Porque el diablo Lo va a hacer Pero lo va a hacer Por puro entretenimiento Para confundir A la gente De allá afuera Y demostrar Como que ellos Tienen más poder Que nosotros tenemos Pero la Biblia dice Que más fuerte El que está en nosotros Que el que está con ellos Que el que está en el mundo Y entonces Tú ve a Moisés Haciendo esa cosa Pero ahí Cuando están en el desierto Los adivinos No son los que están poniendo La columna de fuego de noche Ni los adivinos Son los que están poniendo La columna de nubes Ni tampoco tú ve a los adivinos Abriendo el mar en rojo Y haciendo su pueblo Pasar en seco Entonces ¿Quién fue que hizo todo eso? El Señor El Espíritu Santo El compromiso que había Todas esas cosas Sufrieron Sucedieron Porque había un compromiso Con Moisés En ese momento Yo pregunto Y digo ¿Hay de la iglesia Si provoca las cosas Que sucedan? ¿Cómo estaría Nuestra finanza Hoy en día? ¿Cómo sería la iglesia Hoy en día? ¿Cómo se darían Los cultos Hoy en día? ¿Cómo se daría La adoración hoy día? ¿Cómo serían Las prédicas? ¿Cómo serían Las palabras? ¿Cómo serían Los lunes En los trabajos Cuando un siervo Del Señor Está allá? ¿Cómo serían Cuando vamos A los hospitales? ¿Cómo serían Cuando damos Los grupos sabios? ¿Qué sería Si nosotros Provocamos las cosas Que suceden? ¿Qué sería El resultado? ¿Sería El juego De venir a la iglesia Todos los domingos Todos los viernes Todos los miércoles? ¿Sería ese un juego De venir así Y así nomás? ¿Qué sería Del cristianismo Hoy en día Sería que sería Una réplica De lo que sucedió En aquel entonces Un avivamiento Que la gente corría Tenía hambre de oír Veía por allá Veía los milagros Veía las cosas suceder Porque la gloria Y el Espíritu Y el soplo Del Espíritu Santo Estaba en ese lugar Yo sé Que estamos haciendo Muchas cosas Muchas cosas Que estamos haciendo Dedicando nuestro tiempo Para hacer mucho Que vinimos aquí El sábado Y estábamos lavando carros Esas cosas son buenas Y estamos provocando Cosas grandes de Dios Pero también la Biblia dice Que al que mucho se le da Mucho se le demanda Y si verdaderamente Necesitamos Y ver Una gloria de Dios Sobrenatural Y provocamos Lo que nunca antes Hemos provocado Ya no esperaríamos Cinco días grandes de Dios Para Rhode Island Estuviéramos viviendo 365 días grandes de Dios Para Rhode Island En la escuela En nuestros trabajos En las universidades Va a venir Pero hay que provocar Cada uno Cuando hablo de iglesia Hablo de individuo No, no, no Los marcos, las paredes O la institución Eclesiástica Hablo de nosotros Como personas Iglesia Despertemos Comprometámonos Provoquemos A que algo suceda Peliemos por nuestra familia Peliemos por los valores cristianos Peliemos por nuestra fe Peliemos por nuestra salvación Peliemos por todas esas cosas Y Dios Le aseguro Que se encargará De todo lo demás Que el Señor nos ayude A que como iglesia Podamos provocar algo Que en Rhode Island No se ha oído nunca Se escuchó de un avivamiento Que trajeron La gente de Esa gente de Roger Williams Y esa gente por allá Que empezaron a hablar De lo que creían Se escuchó bien Chévere Pero en los postreros días La gloria Postrera Dice Será mayor Que la gloria primera Pero hay que provocar La gloria Hay que meterse A provocarlo Hay que pelear Por eso Jacob Jacob fue Que peleó Con el ángel Peleó Arrebató Su bendición Le dolía Al costado Sí Pero lo peleó Lo peleó Pablo dice En nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Es contra principado Y si usted cree Si usted cree Que el principado De las tinieblas Se va los lunes A sentarse Relax A ver la iglesia Tranquila Los martes A no provocar Cosas que vengan Situaciones a la iglesia Si usted cree Que él hace eso La Biblia dice Que él anda Como león rugiente Buscando a quien devorar Pero es como Porque nosotros tenemos Al león De la tribu de Judá No es un simulacro No es una imitación Él intenta ser un lobo Pero un león Pero no es un león Nada Pero no nos paremos A guerrear Nuestra bendición A ver si es verdad Que las circunstancias Que vengan No nos van a hundir A ver si es verdad Cuando la tentación Venga No nos va a llevar Quien nos trajo A ver si es verdad Que no vamos a caer Quizás en los vicios De alcohol Quizás En lo que sea Que nosotros estemos haciendo Y yo no lo voy a poner Muy feo Porque a veces Yo no bebo No fumo No hago nada Y pienso que estoy bien Pero quizás En nuestra familia Estamos odiando Uno con otro No hay perdón No amamos a nuestras esposas Ni las esposas Tampoco se están Sometiendo al marido Tampoco los padres No están Tratando de entender A sus hijos Y quizás los hijos Están desobedientes A sus padres Y todas esas cosas Dice el Señor Que aquel que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Se le cuenta Como pecado No necesita fumar Adulterar Fornicar Para decir que eres Un pecador Todos estamos Destituidos De la gloria de Dios Por cuanto pecaron Dice Provoquemos Que sucedan Las cosas En nuestra vida Provoquemos La gloria de Dios Venir Los huesos Resucitaron Y todo fue un ejército No dice Un grupo de gente Que se paró Dice un ejército Y la Biblia Habla que nosotros Somos el ejército De Dios Ejército ¿Sabe por qué La Biblia dice Que la miez Es mucha Y los obreros Son pocos Había mucho hueso Y nada más Había ese kiel No dice Que eran pocos Líderes O pocos Jefes O pocos Que entendían Que era la miez Había que los obreros Eran pocos Mucha miez Pero poco obrero ¿Por qué? La característica De un obrero Es que no cuestiona nada No hace las cosas Cuando le guste O no le guste No tiene su propia Esa agenda Cuando el jefe De los obreros Dice Vayan a recoger La miez Vayan a trabajar Eso es sí o sí No hay que no No, espérate Mi horario Mi trabajo Mi agenda Mi esto Mi aquello Lo otro Obreros Muchos cristianos Pero pocos obreros La iglesia evangélica De Manuel Está completamente llena De obreros de Dios Completamente llena De obreros de Dios Es por eso Que vamos a abrir Los grupos sabios Y va a ser una manada De gente Una cosa Una gloria Y vamos a ver Lo sobrenatural En los jóvenes Lo sobrenatural En las mujeres Lo sobrenatural En los hombres Lo sobrenatural En los niños Y gente Y gente viene Y gente viene Y gente viene Y ya no se van Vienen Y gente viene Y gente viene Y gente viene Porque la iglesia De Manuel Estamos provocando La gloria de Dios Amén Despierta iglesia Porque en estos momentos Críticos En estos momentos Que estamos viviendo La gente va a conocer De Dios Por la iglesia De Dios La iglesia Que va a dar Entender Quien es el verdadero Dios Quien es la verdadera fe Cual es la verdadera Relación con Dios Porque hay muchas Hay mucho De que tomar Decía Marta Empezando su mensaje Hay mucho Color De que elegir Hay muchos gustos Hay muchas Preferencias Hay muchos estilos De pastores Hay muchas cosas Muchas Televisión Radio En vivo Como usted quiera Puro color Imitado No imitado Bien Puro Malo Mediocre De todo Pero como discernir Como discernir Cuál es el verdadero evangelio Como discernir Cuál es la verdadera iglesia Como discernir Cuál es la verdadera gloria de Dios Metámonos en la presencia de Dios El Espíritu Santo Es el mismo Ayer hoy Por los siglos Estaba con los discípulos Estaba ahí Con Pablo Está con nosotros hoy Y tenemos que activar eso Tenemos que Que provocar Esas cosas Y obviamente Las cosas no No podemos esperar Que sucedan En lo espiritual A ver si Dios me toca Para ver si yo le hablo a alguien No Yo tengo que hablar algo Y el Espíritu Santo Va a utilizar Mi boca Y va a accionar eso Así que gracias Señor En el nombre de Jesús Porque nosotros Estamos despiertos Para hacer Lo que hizo Ezequiel Pero también Cosas mayores Porque La Biblia dice Que Que el Espíritu Santo Está con la iglesia Y que cosas mayores De las que Dios hizo Nosotros también haremos O sea que Si leemos la Biblia Y leemos Todos los profetas Y todas las cosas Que hicieron Toda esa gente grande Lo podemos utilizar Como ejemplo Pero a nosotros Se nos demanda más Porque lo que va a venir Va a ser mucho mayor Mucho mayor Así que el compromiso Debe de ser mayor La entrega Debe de ser mayor El provocamiento De la gloria de Dios Debe de ser mayor El sometimiento A Dios Debe de ser mayor Iglesia de hoy Nosotros todos Esdras Gadi Enemías Eimi Despierta Que ese es el tiempo De la iglesia Despiertemos Porque lo que va a suceder Tiene que ser provocado Por mí Yo me voy a encargar Que lo que sucede En mi familia Sea provocado por mí Y veré a todos los inirios Sentados allí Pero hay que provocar Que eso suceda Cada familia Arrebate a su familia Provoque la gloria De Dios para ellos Amén Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Wow Gloria en nombre del Señor Dios reciba toda gloria Y toda honra Profetícese Que palabra Que ha llegado A nuestros corazones Vivirán los huesos Tú lo sabes Provócame entonces Profetízale Yo estaba leyendo Y siguiendo el mensaje Y Dios no le dice Lo que va a profetizar Él empieza Así ha dicho Yo va Esto es lo que dice Dios Entonces Dios Él habla Lo que Dios puso En el corazón Pero que no está ahí Que Dios puso En tu corazón Provoca Conviértete En un profeta En una profeta Para tu familia ¿Qué le está profetizando A tu familia? ¿Lo ves seco? ¿Está profetizando Que está en cerco? ¿O le está profetizando Vida? Profetiza No conforme A lo que ve Sino a lo que siente De Dios en tu corazón Yo quiero profetizar Salvación Sobre tu vida Amigo que me escuche En el día de hoy Y deseo